El día de hoy venimos aquí a platicar con personas de tercera edad para compartir con ellos lo que está pasando en Washington, D.C. Tuvimos el día de hoy a un invitado especial, el presidente del Partido Demócrata, entre los demócratas del Congreso, Joe Crowley. Bueno, esas fueron las palabras del congresista Rubén Kiwan, quien estuvo presente en un evento el día de hoy en donde estuvieron discutiendo temas de relevancia para las personas de la tercera edad de nuestra ciudad, tales como su seguro social. Como él lo comentó, ahí también estuvo presente el presidente del Partido Demócrata en el Congreso, Joseph Crowley. Aquí tuvimos la oportunidad de preguntarle qué opinaba sobre el fin de DACA y esto fue lo que nos contestó. Ellos fueron traídos por sus padres para que tuviesen una mejor vida. Ellos son americanos en todos sus sentidos, pero no tienen documentos. Sería inapropiado que se tuvieran que ir del país. También indicó que están trabajando para ofrecerles una ayuda a los soñadores antes de diciembre.